Hoy queremos agradecer muy especialmente al Círculo Ahumada, amigos de la Guardia Civil, su deferencia por reconocer a nuestra cadena Distrito Televisión con la mención de honor de su entidad. La 33ª Gala de Nombramiento de Socios de Honor se celebró el pasado viernes en el Centro Cultural de los Ejércitos de Madrid. 150 personas se dieron cita en la 33ª Gala de Nombramiento de Socios de Honor del Círculo Ahumada. Que este año estuvo dedicada al Guardia Civil Agustín Cárdenas Giraldo, destinado en la Comandancia de Cádiz, que murió arrollado al intentar detener a un vehículo que estaba siendo perseguido por una patrulla de la Benemérita. Y al Teniente Coronel Jesús Galloso Rey, jefe del GAR, fallecido a causa del COVID, cuando combatía la pandemia. Su viuda, Lourdes Estíbaliz, le recordó con estas palabras. Jesús por encima de todo era Guardia Civil. Y estaba muy orgulloso de ser Guardia Civil, de mostrar dentro y fuera de nuestras fronteras lo que la Guardia Civil era capaz de hacer. De ese servicio al ciudadano que solo esta institución puede dar. El director de los Intocables de Distrito Televisión, el periodista Javier Algarra, fue reconocido como socio de honor del Círculo Ahumada, por su aportación profesional al conocimiento y valoración del Instituto Armado. También fueron galardonados la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Enrique López. El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Teniente General Pablo Salas Moreno. El jefe de la UME, Teniente General Luis Manuel Martínez Mejide. La diputada del PP, Cayetana Álvar de Toledo. Y la de Vox, Macarena Olona. Nuestro agradecimiento al Círculo Ahumada. Para mí es un enorme honor este reconocimiento y, por supuesto, como siempre, nuestro total apoyo a la Guardia Civil. Y y también para mí. Sí. Y y y y y y y y y